El caso se presentó el 31 de diciembre de 2022 sobre las 7 de la noche. Esta determinación anormal del proceso impide continuar con el trámite de selección de operadores. Nuestra posición en este momento es solicitar a Colombia Compra Eficiente si puede realizar algún apoyo y alguna colaboración respecto del proceso, pero jurídicamente estamos estudiando todos los escenarios posibles desde la ley contractual para poder garantizar la prestación de servicio de estos jóvenes, chicos y adolescentes a partir del día cero que entren ellos a estudiar. Mientras se buscan alternativas, la directora jurídica de la alcaldía recordó que el consejo aprobó vigencias futuras justamente para garantizar el servicio. Estamos evaluando alternativas que nos dan la misma ley de contratación para efectos de garantizar, eso sí, que el primer día de clases todos los niños tengan la alimentación y el transporte escolar. Colombia Compra Eficiente señala que por tratarse de un delito informático, la solución se escapa a su control. Resta que la alcaldía de Cali encuentre una alternativa que le permita adelantar los procesos contractuales que se afectaron por el hackeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!